Llena tu hogar de energía, Mónica Coppel está con nosotros. ¿Cómo nos va a ayudar el Feng Shui a limpiar las malas vibras de casa? Y luego que no hay... ¿Verdad? Todas las casas hay de fuerza, ¿verdad? Claro, salimos, nos contaminamos con toda la energía que hay en el entorno y eso lo llevamos a casa. Por eso los orientales se quitan los zapatos. Claro, por supuesto. ¿Cómo necesitar la casa para no meter las malas energías? Claro, y se va estancando. Se va estancando y a veces la casa se llega ya a sentir pesada, muy, muy pesada. Así es que hoy vamos a compartir tips recorriendo toda la casa de qué podemos colocar para liberar la energía y llenar la casa de energía positiva. A ver, ¿vale? Vamos con la sala. La sala está acá. Vamos con la sala. La sala es este punto de la casa que tiene que ver con nuestro aspecto social. Yo les recomendaría poner en la sala flores de color blanco, así como estas, de preferencia naturales, y estarlas renovando cada semana. Las flores blancas van a aumentar el aura de tu espacio hasta tres veces. Y te van a apoyar muchísimo en mejorar tus relaciones con clientes, proveedores y amigos. Aunque no estés en la sala, porque luego no la usamos, no pasa nada. Es tu casa. Todo ese espacio influye en ti, en tu actitud, en tus resultados, en todo. Segundo tip, coloquen tazones con dulces, un tazón, una charola con dulces cerca de la entrada de la casa. Esto se va a reflejar en llegada constante de buenas noticias, de armonía. Quien llegue de la calle enojado, molesto o alterado, se le va a antojar comer un dulce y siempre comer un dulce, te aligera, te libera. Ay, luego si me los trago todo. Te endulza. Sí, yo pensaba eso. Ponlo sin azúcar. Ah, claro. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo ya lo voy a empezar con así, porque sin azúcar. Sin azúcar. Y esto te ayuda a que las personas y todos los que llegan a casa, ya lleguen a una actitud mucho más alegre, mucho más tranquila. Los endulces. Claro, claro. Es más, siempre trae dulces en la bolsa y cuando llegas a cualquier lugar, tú reparte dulces para evitar agresiones de los demás y malas. Yo reparto pregadas. Pero con miel. Pregadas. Pero el pregadas solo el dulce, ¿no? Dulce es buen tip. Muy bien. Hasta en las oficinas y negocios, ¿no? Claro, maravilloso. Vamos a la recámara. Recámara, venga. Ay, no es que guste, muchachos, pero... Sí, ahí, platíquenos. En la recámara yo les recomiendo colocar una foto o imagen, cuadro como quieran, de la luna llena. Frente a ustedes, de tal forma que al levantarte veas el cuadro o veas la foto de la luna llena. ¿Por qué la luna llena? Eso es para aumentar la energía de romance, de amor propio, atraer una pareja nueva, renovar la cuestión emocional, porque eso es clave para que la energía esté bonita cuando estamos hablando de nuestra casa. Y eso, Laura, sí que lo compartamos hacia los demás. Luna llena. Luna llena, la luna llena. ¿Y puede ser un cuadro arriba de mi cabecera, por ejemplo? No, no, nunca. ¿Así tal cual? Ah, no. Así tal cual. Esto, Galilea. ¿Viste qué rápida soy? ¿Qué más quieres? Tú pídeme y yo nada más te hago así. Pero entonces no te van. Maravilloso. Justo así un cuadro o foto de la luna llena, justo enfrente, aquí al dormir. Tendrá que salir. Y siempre tenemos el televisor. Lo pones arriba del televisor. Para que vea la luna. Sí, que tú lo veas cada vez que te levantes. Coloquen un vaso con agua en el buro de su cama. Ok. En la noche y en la mañana lo tiran al desagüe. Yo me lo tomaba, hombre. No. Sí, hasta que supe que... No, ¿cómo crees? ¿Para qué? Sí, muy mal. Para que limpies tu energía, descanses y descargues todo lo que tú vas absorbiendo, incluso de antenas de celulares, de aparatos celestes. Pues también tienes que de alguna manera tirar al desagüe o regar una planta al día siguiente. A veces amanecía y mi vaso de agua tenía burbujitas. Claro, es manifestación energética. Y dormir al lado de celular, ¿no, verdad, Monica? No, nunca. Y pongan sábanas azules y utilicen pijamas de color oscuro. Ah, yo tengo azules. Eso les va a ayudar a relajarse, a descansar, realmente a desconectarnos. Estamos muy desprezados. Ay, es que a mí me gusta todo lo claro. Bueno, las claras, puedes usar pijamas de color oscuro y las sabanas claras. Eso te pone más en un estado de disciplina, de orden. No te ayuda tanto a desconectar. Oye, si dormimos de Snoopy's, ¿qué pasa? Es bueno o malo. Es que ten a un lado una pijama por si tiembla. Pero no pasa nada, puedes dormir. No, puedes dormir totalmente desnudo y no hay conflicto. Y luego el resfriado polaco. Ay, no, qué cosa. Vamos allá. La cocina. A ver, la cocina. ¿Qué hay que hacer? Oye, qué buenos días. La cocina, este punto es clave. Si queremos nosotros llenar de energía, de abundancia, nuestra casa, tengamos en la cocina un frutero con naranjas o con cítricos. Para los chinos en Oriente y desde la perspectiva del Feng Shui, los cítricos están totalmente relacionados con llegada de dinero, protección y buena vibra. Oye, ¿por qué dicen que también poner un gallo en la cocina es bueno? Porque los gallos con el pico abierto se comen la energía negativa. Con el pico abierto. El pico abierto. Claro. Enciendan incienso en distintas áreas de la casa para limpiar la energía. Pongan una planta de tallos altos en el comedor y viene algo bien interesante. En agua, una noche antes, pongan a macerar nueve pedacitos de cáscara de naranja. Ok. Y con eso, al día siguiente, limpien con ese agua. Rocian todo, limpian puertas, ventanas, todo. Voy a rociar. Oiga, para la abundancia, ¿saben qué me dijeron? Y se los juro que es neta. Este, ay, yo ya de fruja. ¿Qué, qué, qué? Dinos a todos, por favor. Es que ahí les va. No, coño acá. No es neta. Pongan a hervir albahaca. A ver, tú, desmiénteme. Ponen a hervir albahaca. Al otro día, bueno, cuando vayan a atrapear su casa, después de que la barrieron, limpien toda su casa con albahaca. Una vez o dos, una vez a la semana. Te voy a quitar la chamba, ¿eh? Una vez a la semana. Eso es para la abundancia, empiezas a traer abundancia. También puede ser con canela, naranja y azúcar. O sea, ¿a la albahaca le pones eso? Sí, claro. ¿Y también lo perfuman en casa? Claro, y lo perfuman en casa. Muy buenos tips. Llámenos para más tips de brujería. Tienes que regresar, por favor, Mónica. Cada mes estoy aquí, queridos. Por favor, tienes que regresar. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vámonos a la consulta de hoy. Oye, apagé la policía. Mira, mira.